que te pueda decir, aparte de todo esto, vamos a ver y esa persona sí que le tocó irse, no le quedó más remedio te pide, oye mira esto, mira esto, mira esto ¿a qué crees tú que viene a hablar esta persona? ¿a qué crees tú? te pide reconciliarse, es todo hola hola mi querido y adorado cáncer, ¿cómo estás tú mi amor? ¿cómo te va? espero, aspiro que te esté yendo súper bien, vamos a ver cómo están estas lecturas para el día de hoy para contigo, vamos a ver qué nos dicen las cartas en qué nos podemos basar, vamos a ver aquí primero que nada empecemos con estas personitas que no tienen ahorita nadie que quieren saber qué hay, qué onda, cuál es el rollo, por qué no tengo amor qué es lo que pasa, vamos a ver aquí y te sale también este corte aquí, ok, vamos a ver entonces qué nos quieren decir estas cartas para mis queridos solteritos tú ya dejaste atrás muchas cosas, tú cerraste ciclos aquí no hay duda que tú cerraste ciclos definitivamente pero te voy a decir una cosa no sé si te va a gustar esto que te voy a decir a lo mejor tú de verdad estás esperando a alguien nuevo pero me da la impresión de que aquí hay alguien que está retornando aquí hay algo que se está volviendo otra vez a ventilar después de tanto tiempo que esto se quedó así que esto se acabó supuestamente pareciera ser que aquí hay alguien que estuvo esperando un tiempo definido para algo y ahora mira tú lo que está pasando ahora estoy viendo aquí que como que hay alguien que de verdad quiere entrar de nuevo a concretar algo hablar contigo, a proponerte algo no lo sé pero estoy notándolo yo no sé si tú lo has si ya tienes eso en tú si ya te ha pasado cualquier cosa cuéntame pero sí que te lo digo que aquí hay alguien que en verdad no sé pero me está dando la impresión de que hay alguien que quiere cómo retornar fíjate tú que aquí estoy viendo a alguien que energéticamente está regresando alguien que esperó suficiente tiempo para algo pero yo veo acá yo lo que veo acá es que yo te estoy notando a ti como que tú cerraste ya las puertas como que ya tú dijiste ya está aquí ya yo cerré mis puertas hace rato ya eso se acabó pero igual aquí hay una decisión a tomar vamos a ver entonces qué otra cosa pasa aquí hay una decisión a tomar yo la voy a poner aquí de todas maneras mira alguien que se quiere arriesgar de nuevo sí señor esto no estaba terminado como dice no estaba muerto estaba de parranda sí señor vamos pues a ver te veo honestamente como un poquito digamos como como no estás muy claro como que hay una nube que está por ahí cerca que está que no te está proporcionando quizás una una gran claridad en esta situación tú queriendo tener algo nuevo y de hecho parece ser que así va a ser que viene alguien nuevo para ti pero tú ya de otro de otro del otro lado ya no quieres nada pero hay alguien que aquí está queriendo presentarse ¿sabes? déjame decirte yo te veo a ti sinceramente a ti te veo que sabes para dónde vas mi querido cáncer que ya tú dices ya yo domé mi león interno ya lo domé ya de verdad ya está listo mi fuerza de voluntad antes que nada no estás tratando de no de darle la espalda a esa a esa persona que pueda estar regresando del pasado porque tú lo que quieres es algo nuevo sí señor y sí veo que definitivamente aunque estés esperando algo nuevo esta persona puede darse en cualquier momento una vuelta o puede hablarte por teléfono llamarte o decirte algo o preguntarte algo con pretextos pero esta persona de verdad ya está como más clara sabe que era para acá que tenía que estar ¿por qué se ha tardado? yo no lo sé pero lo cierto es que ahora para ti tú cerraste ciclo eso es lo la cuestión ¿no? mira ve aquí se ve que tú no quieres hacer ningún tipo de negociación de amor aquí se ve no hay decisiones de amor para contigo ya lo vi clarito mi querido cáncer aquí se ve que no nada aquí no hay nada y si tú y te lo dice el veredicto tú has tratado o quizás esa persona más bien ha tratado de olvidar y no ha podido olvidar no señor claro que no mira pues ¿qué te parece? no mi querido cáncer veo que tú tienes alguien nuevo viene alguien nuevo para ti es en un segundo periodo como decir a un futuro a mediano plazo viene alguien para ti aquí lo estoy viendo por ahora no más adelante pero también sí que te lo digo que hay alguien que está como queriendo rondar otra vez tu esquina sí que te lo digo vamos a ver entonces qué te dicen aquí las cartas de los mensajes de para el amor los ángeles del amor que te puedan estar diciendo aquí ok wow voy a tomar esta porque realmente fue la que se volteó sí vamos a tomar ese y dice viene un amor verdadero amor verdadero sí señor un amor verdadero por un buen tiempo en tu vida es esa persona nueva que viene sabes sí que te lo digo está más que claro hay un amor nuevo para ti ok entonces ahora sí vamos a ver yo no sé si lo conoces por cierto no lo puedo ver si lo conoces lo cierto no sé ok lo cierto es que tú sabes a dónde vas ya tú estás clara y claro en esta situación que es lo que más me gusta ves que veo que tú estás muy pero muy claro con muchísima inteligencia sabes para dónde vas te fuiste de donde te tenías que ir y ya estás en camino a buscar tu nueva felicidad así de guau sí señor gracias señor te felicito mi querido y adorado cáncer lo declaro lo decreto lo afirmo y lo confirmo así mismo es vamos pues ahora voy a cambiar de edad de neck y vamos a tomar ahora este y vamos a ver para las personitas que están esperando un pasadiño vamos a ver qué hay ok entonces vamos a ver las próximas acciones manifestaciones energéticas de tu personita de interés y vamos a ver qué nos quieren decir aquí hay algunas nubecillas que no se están viendo bien no están dejando bien el panorama así como como cuando hay neblina que no se ve bien así que vamos a ver qué pasa pues entonces si tú conoces vamos a decir si quieres invocar a esa personita del pasado pregúntale por favor qué piensa hacer qué piensa qué siente y qué va a hacer contigo al respecto con respecto a la relación también es necesario saber qué tú vas a pensar qué tú vas a hacer también con respecto a esta relación porque puede ser que tú digas quiero saber qué pasa con este güey pero no no quieres volver ok puede ser que venga para ti una nueva persona eso también quiero saberlo para dar para hacértelo conocer y también si conoces a tu ascendente pues después de aquí te vas a ver a tu ascendente para ver qué otras informaciones puedes obtener ok vamos a ver aquí entonces vamos a ver el fondo de todo esto mira mira lo que lo que estoy sacando acá qué bien me encanta me encanta esto lo voy a ir poniendo así espero que lo puedas ver todo porque estoy cambiando la forma de leer las cartas aquí en este momento mira lo que te están diciendo por aquí mi querido y mira lo que quedó pendiente aquí hay alguien que ya realmente digamos ya ha dejado un poco la desconfianza la desconfianza aquí ya como que se ve que si vuelve bueno mira vamos a tener que hablar porque de verdad que ya vamos a estar vamos a estar como decimos para estar colgando mejor es caer pero esa persona hay alguien que puede ser tú mismo verdad está haciendo un cambio de ciclo tuvo que hacer un cambio de ciclo porque no quedó más remedio acá porque en verdad le tocó vamos a decir y sí que hubo muchísimo amor hubo mucho amor acá en verdad lo que pasa es que alguien se arriesgó a perder el amor y definitivamente pues se perdió se acabó todo esto en verdad es así pero aquí está la reina de basto diciendo que aquí todavía puede haber algo que todavía esto esto no necesariamente está todo perdido vamos a ver qué otra cosa nos dice vamos a sacar aquí mira mira la cantidad de cartas que salen con espadas bueno salieron dos pero bastante espadas por cierto salieron de ocho y nueve espadas aquí viene una conversación con esa persona esa persona viene a querer hablarte es cierto que te sientes bastante desolado desolada es cierto que tú también estás te ha pegado muchísimo esta situación pero hay alguien que comienza a desbloquearse alguien que comienza a desbloquearse como para querer ahora entrar en la relación como para querer darse una oportunidad voy a buscar aquí un mensaje antes de seguir adelante lo que sí te piden es que tú te mantienes te mantienes en tu altar esa persona va a venir a bajarse de su altar y va a venir a pedirte algo a rogarte en algo a pedirte o a rogarte algo sí señor y si quiere hacer un sueño realidad esa persona quiere hacer un sueño una realidad de ese sueño perdón quiere hacer una realidad de ese sueño que tiene de esa ilusión que tiene ahora y viene a hablarte mira suelta para que regrese si está en tu destino wow que bien me encantó esto sí señor hay que soltar hay que soltar mi querido mi querido cáncer por si tú quieres que esta persona vuelva otra vez por lo que estoy notando pareciera ser que sí pueden haber muchas oportunidades esta persona está sintiendo que todo se rompió se perdió porque esto se terminó estamos es obvio no aquí se está notando que hubo una pérdida completa que se acabó la relación pero estoy notando acá la realidad plena de todo esto es que esta persona dice si yo volviera otra vez con cáncer ahora yo haría todas las cosas diferentes ahora yo me portaría como debe ser como tiene que ser ahora sí me di cuenta lo que es haber perdido ahora sí que me di cuenta lo que es perder a ese amor verdadero sí que te lo digo porque mira lo que tiene al lado y este este ermitaño está mirando esa torre y se está fijando se está mirando en ese espejo pues está está sabiendo que mira lo que pasó esta persona con la cabeza baja pensando que mira todo lo que lo que sucedió acá y definitivamente sí esta persona va a querer retornar pero ya de una manera seria lo que pasa es que cuesta porque esa personita se le descubrió algo eso eso tenemos que tenerlo claro y eso tú no lo has podido olvidar esta persona es cierto se tuvo que ir de la relación porque quizás le mandaste tú a salir a emigrar porque algo que se descubrió sin embargo se fue queriendo todavía a ti el juicio te está hablando y te está diciendo que tomes las cosas con calma que sueltes a esta situación para que se pueda dar si realmente esta persona vuelve otra vez porque realmente te quiere si está en tu destino esta persona va a regresar pero que lo que tú tienes que hacer es definitivamente cáncer es soltar la relación soltar a esta persona y que sea lo que Dios quiera mira no fluye esta persona en verdad se siente que no está fluyendo sin embargo viene para ti una conversación oye bien mira esto aquí que te dice el veredicto final el veredicto final habla de que aunque no esté fluyendo esto aunque a lo mejor podamos tener la corremos el riesgo de que volvamos a hacer lo mismo esta persona necesita hablarte para ver cómo pueden arreglar y que las cosas se den mejor ahora es como si te viniera a poner una negociación y sabe esta persona que se que se equivocó feo que se equivocó muy duro tiene acá culpas esta persona y de verdad su corazón llora por esas culpas que tiene las reconoce y también sabe que fue por algo que hizo entiendes aquí se nota clarito pero quiere venir a explicarte quiere venir a pedirte una concertación y que aunque sabe que muy probablemente se pueda volver a dar esto si no se habla bien esta persona quiere correr sinceramente el riesgo lo único que yo veo acá mi querido cáncer es que el juicio te está hablando cierto el juicio te habló allí pero también te dijeron que suelta y que si esa persona está en tu destino para que vuelva volverá entonces que tienes que soltar pero sin esperar que porque tú sueltes esa persona vaya a venir quiero que quede claro solamente que sueltes para que regrese si está en tu destino nada haces con mantener la relación y que no y que no pase nada o sea ni para allá ni para acá ni tú puedas avanzar en tu vida y esa persona tampoco puede avanzar entonces lo ideal de todas todas sí o sí literal sí o sí es que tú sueltes y si esa persona ha de venir a tu vida vendrá yo lo estoy notando como que esta persona necesita hablar contigo de alguna manera o por redimir esas culpas que tiene o por darte explicaciones de algo o porque de verdad quiere que le des una nueva oportunidad pero hay que ver esto esta carta que necesitamos cambiar para que no se vuelva a dar lo mismo que estupidez de nuestra parte pensar que vamos a hacer lo mismo y que haya resultados diferentes olvídate y sí también hay que hablar mucho sobre esta última carta que quedó en este cuadrado que es justamente el que el dar explicaciones de esto así que ahí te dejo yo con esa lectura vamos a ver aquí otra otro mensajito para ti mi querido vamos a ver que otra cosa nos dice de cáncer para cáncer la tus seres guías o tu ser interno que te pueda decir aparte de todo esto vamos a ver y esa persona así que le tocó irse no le quedó más remedio te pide oye mira mira esto mira esto mira esto a qué crees tú que viene a hablar esta persona a qué crees tú te pide reconciliarse eso es el rollo que hay acá y si veo aquí veo yo copas de amor aquí salen en las cartas copas de amor de alguna manera por alguna razón están saliendo esas copas de amor sí señor y mira sí hoy día hoy día esta persona hoy día te dice yo estoy haciendo un gran cambio de ciclo en mi vida yo reconozco realmente que tuve muchos errores es cierto me equivoqué tuve errores que ahora estoy pagando muy caros pero ahora me estoy des me estoy desbloqueando para venir otra vez a donde tú estás de una manera lenta pero con muchísima sabiduría de una manera lenta y sabiendo que ahora las cosas las quiero en serio es cierto que hay una una ruptura que se hizo en un pasado pero yo necesito redimir esto yo necesito volver otra vez a que esta torre se vuelva otra vez a montar así que vamos a ver y para el futuro lo que te está diciendo aquí la reina de bastos es que hay muchas posibilidades de que esto se dé lo único es que tienes que hablar muy bien está esto porque está al revés la carta menos mal que está al revés al revés significa que se han descubierto cosas o que se van a hablar de cosas se van a sacar verdades porque si hubiera salido así yo te digo ay va a volver a ser lo mismo así que ahí te dejo yo con esa lectura mi querido y adorado cáncer no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir el video nos estamos viendo un besito bye bye y los quiero un montón bye